Y ahora volvemos otra vez, medio triángulo, tomo mi aguja y me voy acá otra vez. Llego aquí, vuelvo otra vez hacia el frente y aquí vuelvo a hacer mi medio triángulo. Llego, su, nave y llegue al final. Cuando llegue al final, le va a quedar como un rombito. Está bien. Un rombito no, entonces no es un hexágono. Dos, cuatro, seis, siete. Ahí está, perfecto. Entonces lo hacemos así. Tomamos nuestras dos punticas. Voy a quitar la mano de arriba porque después dice, no vimos, no vimos. Ve, ya tenemos una persona acá y que quiero ver. Estamos acá, ve. Ella quiere ver. ¿Ves? Tomo mis dos punticas. Y voy a hacer un nudo muy fuerte. Total, es de la tapicería y eso no se va a romper. Exactamente. Por eso es que trabajamos con el hilo de tapicería. ¿Ves? Está mal. Ay, María, me voy a copiar esa forma en tanto. Ya saben que si me vengan alguna vez para hacer esa forma, me dicen, ay, espera, espera, pero no, 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 no. La que le copió. Ya saben, porque ya no se cuida, no se caiga en nada. Está muy bien que así sea. Mira, a ver. Ay, María, me encantó. ¿Vale, la que está? Qué bien, mira, está suave, miren las quejas. Perfecto. De nuevo, lleva un poquito, la florecita, lo que usted le quiera poner. Me encantó, me encantó. Voy a repetir, voy a repetir. Vamos a colocarla con la cinta métrica. Bueno, 27 centímetros de cinta de arraso número 5, ¿ok? Es fácil de conseguir, súper barata. Y hay un lugar donde el rollo empieza. Está súper económico. 27 centímetros de cinta de arraso número 5, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer ahora? O va a hacer otra igual. Voy a hacer la otra igual para que ya tengo la cinta métrica aquí para que se cheguea y en los centímetros, ¿verdad? Bueno, muy bien, nada, eso es todo. Imagínese, estamos un poquito materializados y pueden hacer un madero lleno de florecitas, de todo. Buenito, que le quieran. Mira, el medio triángulo que va a sentir, mira, ve, tiene exactamente los 2 centímetros. 2.5. Que es la mitad del ancho de la cinta. Exactamente. Y ve, voy a medir, de este triangulito para acá, voy a medir 3 centímetros. ¿Ves? Yo sé lo que me compro. No sé lo que hace. Lo que pasa es que yo no rayo la cinta porque la voy haciendo a medida que voy cosiendo y lo voy a marcar. Y estamos acá, ¿verdad? Por si alguna se ve intento tarde, estamos acá. Vamos a hacerle nodito a este niño para que no se vaya a escapar. Lo que yo siempre les digo a ellas, siempre hilo doble. Me dicen, ¿por qué? Pero a fe de tapicería es porque así no se le pierde la aguja. Ahora vamos acá. 3 centímetros, ¿verdad? Exactamente, es acá. Y voy a pasar mi costurita. Si usted no quiere medir cada ratito los 3 centímetros, ya le voy a explicar la otra forma de hacerlo. Usted se llega hasta acá. Usted hizo su primera maquina. Ya, pues, que se está en la cara. Cuando yo esté acá, hago esto, ¿verdad? Vuelvo a tomar mi agua y me voy. Hasta acá. María, me encantó. Estoy pensando un montón de cosas. Poner una perrita en el medio, ¿verdad? Sí, ese era lindo. Lindo, lindo. Este trabajo me gustó. Estamos acá. Y esa cinta es económica. Sí. Llego abajo. Para medir mis 3 centímetros hacia el frente, lo que yo voy a hacer es voy a doblar esto para acá. Mira, pues. Ah, porque eso yo es para que te quede todo de la misma medida. Ajá, porque de pronto yo decía, bueno, que tengo que tener la cinta métrica en la mano todo el día. Y para qué me hizo buscar la cinta métrica, yo como una hora, como un saludo. Por si ya necesitaba medir los primeros 3 centímetros. Ah, bien, bueno. Porque al principio lo estuve. ¿Qué hacer a los ojos con cinta? Ah, muy bien. Pero le quedó muy bien. Déjenme decirlo porque ya lo puedo hacer eso. Tantas flores que tiene clarísimo esas medidas. ¿Ves? Ahí seguimos. Otra lula, lula. Me encantó esa flor. Me encantó. Ya sé que lo van a hacer. Porque siempre que usted enseña una flor, profesora, todas vienen al otro día en nuestro tallero donde los encontremos. En el evento que estemos y nos traen todas las flores bien bonitas hechas. Sí. ¿Ves? Vuelvo otra vez acá. Cuando paso mi costura. ¿Qué hago es que? Vuelvo a medir. Y me vuelvo a ir otra vez. Si este estaba viendo hacia acá, este ve para acá. ¿Ves? Este ve para acá. Vamos a volteárselo. Este ve para acá. Ya entendemos. Volteamos de nuevo. Y este debe ver hacia acá. Vale. ¿Ves? Marco. Y me vuelvo otra vez. Sobre mi doblez de la cinta. Van a coser donde está el doblez de la cinta. Vuelvo otra vez para acá. Otra vez con los tres centímetros. Otra vez en tres centímetros. Vuelvo. Mido. De nuevo me faltó una. Y hacia abajo. Y hacia abajo así doble. Bueno, tal vez. ¿Vale? ¿No? Buenísimo. Para que no se confunda. Ella la coloca sobre la mesa. Y vuelve a hacer su doblez. Sobre eso. Bueno, este va a dormir. Están contentos porque esto sí. Y eso sí lo perdí que hacer. Claro que no. Otra vez que no. Pero bueno, el niño. Le voy a dar una cinta que sabe un lazo sencillo. Porque no, no se puede. Están dando la manera. Sí. Sí, sí. No tenemos colores para él. Pero pues lo vamos a seguir. Pues estamos acá. Volvemos a medir. Estamos acá. Me faltó una sola puntadita. No, no para acá. Cuando yo voy a doblar. Que voy a hacer mi último doble. Yo de una vez ya le corto el pedazo. Le corto. Porque esta no estaba medida a 27. A 27. Sí, porque era 3x9, 27. Y lo vamos a hacer. ¿Qué más? Muy bien. Soy amólogos. Y lo hablamos la última. Me encantó esta flor. Me encantó esta flor. La voy a adoptar. ¿Ado? Pero profesora, no puedo bañar. Este caso es muy baño. Están le arruinados, ¿verdad? Que ahorita entró. Me encargo. Están subiendo. Pero traiganlo antes de entregarlo. y producir a María para compartirlo con todas nuestras queridas. A ver, no lo vayas a hablar hasta que lo vean. Como quedó a los chicos que... Están pendientes, tomando nota de los... Ok, ven. Chicas, miren como les quedó. Ok. En ese... Eso que se ve lo que está adentro, es un pentágono, ¿ves? Ahí está. No lo vamos a hablar todavía. Lo vamos a dejar así. Vamos a hacer un corte pequeñito. 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 Vamos a hacer un corte.